El Estadio Metropolitano de Mérida será sede de un partido amistoso de la Selección Vinotinto de Mayores el próximo 22 de mayo. Desde ya la empresa organizadora MyEvent y las autoridades del Estado Mérida finiquitan todos los detalles para de esta manera garantizar la perfecta organización del partido. Estamos haciendo ya nuestra segunda pregira en el Estado Mérida, donde muy gentilmente pues tengo como a Taché nada más y nada menos que a Carlos Maya como director de deporte de la gobernación. Nos han recibido muy bien la logística que estamos preparando para el juego, pues ya estamos en pre, ya para comenzar. El 8 comienzan a la venta de las entradas locales en un trabajo del centro comercial Los Altos, si no me equivoco, y cada aquí ya es el estadio. Nos han entendido muy bien, tenemos ya nuestra primera reunión de seguridad el martes 7 de mayo y trabajando en los últimos detalles del estadio para que todo esté listo para el juego del 22 de mayo a las 7 de la noche, al cual invito a todos los medireños a que vengan y asistan porque vamos a tener a la Vinotinto A, pues tenemos a Arango, a Salomón, a Fletcher, entre los mejores jugadores que tenemos en la Vinotinto. Definitivamente es una prueba para Mérida y que la ciudadanía se adapte a lo que es el lineamiento FIFA en función de tener un juego oficial de eliminatoria FIFA aquí en la ciudad de Mérida. La verdad que estamos haciendo un gran trabajo para darles la oportunidad a todos los fanáticos del fútbol merideño. Gracias al gobernador Alexis Ramírez que le ha dado este apoyo a este gran evento amistoso. Esperamos hacer una buena atención y llenar este estadio ese día y a todos los merideños invitables para que le demos un gran ánimo para que la Vinotinto en Bolivia logre esos tres puntos tan importantes. ¿Detalles que se estén por finiquitar de acuerdo al requerimiento de la empresa para que el partido se dé punto en blanco como tiene que ser? Bueno, hay un pequeño detalle allí con la empresa Cost of Battle que está aquí instalada en el estadio donde vamos a estar en el día de mañana reunidos con el gobernador solucionando este punto importante. Y de resto son detalles mínimos que ya sabemos que están solucionados al corto plazo. El precio de las entradas, ya se habló con la empresa, ya se acordó, es precio único, hay varios sectores, ¿qué le podemos informar? Va a tener un precio inicial de 100 bolívares en las entradas más económicas y llegan hasta 350. 350, de 100 a 350. Bueno, en cuanto al engramado, el cuidado que se le está haciendo cuando termine la temporada específicamente para esos días previos al partido. Sí, no, vamos bien con el engramado, hemos tenido ya alrededor de 15 días atrás un trabajo bien a la fondo con el amigo Homero Leal y esperamos estar para el día del partido en un 100% con este gramado. El 20 se ha hablado que la selección llega al estado Meria y de allí a Mucuchíes. Sí, van a estar aquí haciendo un trabajo de altura, de base de altura allí en Mucuchíes, en estos días previos a Bolivia y esperamos que, bueno, que todos los merieños le demos una gran suerte a nuestro vino tinto. De los requerimientos, seguridad, hospedaje y todo lo demás que siempre se necesitan para este tipo de partidos, ¿cómo anda Meria en ese aspecto? Bueno, en eso vamos muy bien, nosotros somos responsables de unos puntos específicos, pero la organización de la Federación Venezolana de Fútbol tiene a su cargo un gran equipo que nos acompañe en el día de hoy y, bueno, ellos van a estar a cargo de todos estos puntos específicos. Desde la ciudad de Mérida les reportó para su noticiero meridiano, Jesús Mendoza López.